Juan Valentín Ramírez García, de 44 años de edad, fue detenido en el municipio de Santo Domingo de Guzmán por agresión sexual en contra de una señorita, que por motivos de seguridad no cedió a conocer su identidad. Según la PNC, en diferentes ocasiones se presentan denuncias de personas que están involucradas con este delito. Sí, varias denuncias y además de eso también varias detenciones, ya que hace unos dos semanas, dos, tres semanas, también tuvimos un operativo en el cual se detuvieron a personas relativas a delitos sexuales, por violación, por acoso. Y se hizo un operativo, se presentaron varias personas, las cuales se les giró orden administrativa y se detuvo en el operativo. El vocero también aprovechó para hacer un llamado a la población que si son víctimas de cualquier delito, se aboquen a la fiscalía o al sistema de emergencias 911. En ese sentido se le hace un llamado a los padres de familia para que estén atentos a cuidar a sus hijos y sus hijas, ya que en muchas ocasiones el agresor es cercano a la familia o familiar o tiene algún grado de relación con ellos. Por eso, pues, ante cualquier momento al cual la víctima nos comente algo, también tenemos nosotros como padres de familia y así todo, de creerle a los niños y poner ante la respectiva autoridad, fiscalía, policía, la denuncia respectiva. En otro hecho, por el delito de comercialización de marihuana, se capturó a un hombre en el municipio de San Antonio del Monte. Bueno, tenemos al señor Jorge Alberto Patriz Cruz, de 26 años, el cual fue detenido mientras personal policial de nuestra institución realizaba patrullaje, fue detenido y se le encontraron 23 porciones de marihuana. Fue detenido en el Cantón San Ramón, jurisdicción de San Antonio del Monte, y por el delito de tráfico ilícito. Están puestos a la orden de los tribunales en los próximos días. Briseida Morán, TBS Noticias.